gracias comarres hermosas por el super chat vamos a hablar de Shakira bueno vamos a hablar de Shakira oigan fíjense que este señor el piqueque Maquiavelo se acuerdan que antes él estaba con nuestra novia ¿cómo se llamaba? él estaba con Nuria cuando conoció a Shakira Nuria era muy amiga de todos los jugadores de fútbol la novia de todos los jugadores de fútbol por eso las chicas que eran las primeras damas del fútbol no querían a Shakira porque fue una roba marido bueno y después él le regaló a esa Nuria la novia un English Bulldog como mi quesadilla tenemos la foto con la capa de Barcelona la camiseta de Barcelona pero para que vean ustedes como también a Shakira fue y le regaló otro perrito dijo usted venga a hacer mi chorreada para que no se quede sin su perro y fue cuando le dio a este perrito que se llama pero está la foto del perrito el otro bueno ¿no las pusieron las otras? bueno la realidad es que Elisa Shakira se da cuenta que Piqué en un momento después que están saliendo se va dos horas a la casa de su ex Nuria y tienen sexo o sea Piqué se fue a tener sexo con su ex novia Nuria dos horas se la echó con el perrito y ahí ya volvió y por eso dicen que Shakira fue quien echó a Piqué en marzo por ahí y con Clara Chia empiezan a salir no sé cuándo empezaron a salir Clara Chia y Elisa sigue mal está la situación aunque se mostraron juntos pero ¿qué pasó? se quedó sin ir a un concierto cuéntame cómo estuvo el cuento bueno esta chiquita es fanática de un grupo vamos déjame ver Clara Chia sí es en la pasión cinco al final sí Oques Graces y bueno vamos a ver por qué no pudo no pudo hacerlo Clara Chia consiguió entradas para ir al concierto de la agrupación catalana Oques Graces que se presentaron el fin de semana en el Palacio San Jordi en Barcelona en compañía de Gerard Piqué quería lucir perfecta hasta el espacio fue pero al parecer no se logró relajar y al hospital fue a parar Clara ya no pudo cantar su canción favorita La gente que amo y que la letra dice lo siguiente Llevo conmigo las cosas que me dijiste tu amor mi veneno una parte de ti me florece dentro mi amor mi destino soy feliz cerca del peligro solo soy como un deseo como un deseo que da amor en este mundo y te quiero mucho te quiero mucho y también tengo miedo este es el tema que la joven de 23 años dedicaría a Piqué pero quizá de tanto miedo y peligro que siente al enterarse que el fruto que florece en su vientre fue el responsable de terminar en el hospital pues a la salida ya se le captó muy sonriente junto a Piqué será que la crisis nerviosa sea porque en unos meses será mamá será 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 por eso oye hay muchas muchas chicas de Piqué pero nosotros dijimos hace unos días que en el 2018 Piqué conoció una brasilera te dijimos acá que la brasilera estaba a punto de romper el silencio y amenaza con contar todo porque esto significa que Piqué fue infiel antes que Clara Chía y que también con Clara Chía hubo infidelidades pero la realidad es que esta brasilera está a punto de romper el silencio ya te lo habíamos dicho ahora lo dicen algunos programas pero nosotros ya te lo habíamos dicho y tenemos imágenes de la brasilera que supuestamente Pipo apenas está sacando lo que nosotros dijimos hace dos días hoy sería el tercer día hace tres días entonces que se había ido directamente del spa al psiquiátrico por la crisis emocional o sea como ustedes pueden ver Comares siempre en los temas no solamente internacionales estamos con lo último estamos ahorita aquí desmintiendo lo que está poniendo la revista Hola que están separados Tania y Peña Nieto están juntos es una estrategia les llevamos aquí a la familia de Belinda hablando barbaridades que se dedicaba y que la familia de los padres sabían a la prostitución es muy fuerte estuvo con nosotros Antonio Aguilar el venenómetro calificó súper bien el nivel de veneno tal perrito de de nuestras notas la verdad que es programazo Leonardo dijo que va a terapia que quiere una novia con terapia la verdad que revelaciones media y se nota alisa que es como que quiere hacer su camino fuera de los Aguilar pero está súper bien lo que pasa es que mira son todos tan talentosos que él separarse y fíjate de qué manera lo está haciendo aquí lo dijo sentados comadres le daban antes los temas para que cantara cuando él es cantautor y lo peor que le puede pasar a un cantautor que le den un tema cantate esto cantate esto oye podemos poner el perrito de Nuria ahí la quieres poner para que vean como a sus mujeres piqué la su uniforme hasta con el mismo perro oye y la brasilera que está bueno está con un poquito sobrepeso la de piqué pero bueno pero era pareja o es nada más la que va a salir a hablar ahí está esta chica amenaza con salir a hablar salir a hablar es una brasilera que en el 2018 habría conocido a piqué estamos esperando que rompa el silencio amenaza en tiktok ahí que va a estar que no pero es la que se dice pero esta no es la única pero ella ella nada más va a hablar o ella también fue mujer de piqué ella dice que estuvo conoció a piqué y estuvo con piqué en el 2018 estamos hablando de infidelidades antes de clarachía esto significa que piqué y yaquira es cornuda desde hace muchos años y eso ya lo sabemos desde que perdió la voz que yaquira se dio cuenta de todo es más Nuria la del perrito piqué en un momento vuelve con su ex en el departamento y dice que el departamento que yo visité Lisa estaba rentado y yaquira llamó y dijo oye los inquilinos sáquenlo porque piqué se va para allá piqué se bloqueó la máquina no podemos el perrito de Nuria mañana te lo mostramos espérate es que nos haces bola porque nos están hablando por el chícharo pero explícale bien a la gente cómo está el rollo el tema es así yaquira es la que decide sacar a piqué de la casa entonces el departamento que yo visité en barcelona montanero en catalán es montanero pero se le dice en catalán montanero 445 ahí donde usted no pero no dije el piso ahí no ya igual ahí hay mucha guardia Lisa ya lo dije si pero no importa que lo digas pero le estás diciendo en un y medio masivo la dirección de alguien tetonio montanero bueno pero bueno aquí el punto había inquilinos entonces Shakira dice hey los inquilinos sáquenmelo porque piqué se va para allá porque sale de la mansión porque le decía de aquí yo no me voy a donde me voy como niño chiquito y ella aunque acababa de rentar el departamento lo saca y les dio una a la nota entonces cuando nosotros hacemos esta investigación que va Javier es cuando Shakira se da cuenta que el chef que le había mentido que se iba a abrir un restaurante estaba ahí atendiendo a Clara Chía y a Piqué correcto así que y Tamara Falcó señores y señores espera que termino un tema porque me están esperen en cabina aguanten a ver que pasó no lo de si entonces Shakira lo echa a Piqué y Piqué se va a ese departamento de soltero y después ya empieza la lleva a Clara Chía y toda la historia el tema es que las infidelidades fueron antes y fueron otras personas Clara Chía es una más Clara Chía es una más no se olviden no pongan a Clara Chía como la mala en miles de mujeres que han metido se han metido en este matrimonio pero bueno y cerquita de ahí ¿quién está? la Presley Isabel Presley su hija se llama Tamara Falcón la hermana de Enrique Iglesias correcto y qué pasa que resulta que se iban a casar no se casaron porque este le puso el cuerno pesuquiándose en un video a días de la boda y ahora acaban de anunciar que están esperando un bebé o sea que ahora sí a fuerza se tienen que casar oye Elisa ¿qué tal? no, la de Galilea no bueno comadres hermosas muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias por apoyarnos en este programa estuvo con nosotros también Ana María Leonardo Aguilar esta exclusiva de la serie que te estamos trayendo de Belinda y muchas cosas la manera que tú nos puedes premiar es compartiendo el programa si te gustó regálanos un like si no te gustó pues no vamos que estamos disfrazados vení Elisa yo no estoy disfrazada yo estoy vestida señores hoy nos disfrazamos Elisa de la hermana de Platanito no es cierto a ver hace así mire señor con capa y el circo de los hermanos Rodas aquí señor con capa usted con estas capas y estas plumas y mi collar no puedo opinar Leonardo Aguilar dijo estás re cool nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos compártete ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes y y y y y